Mira como dice Wiki, Santuquera Puro bataquizo Santuquera, no te vas por encima de la cintura No te muevas más así, no te vas por encima de la cintura Santuquera, no te vas por encima de la cintura No te muevas más así, no te vas por encima de la cintura Santuquera, oye que Santuquera Santuquera, ese coro ahí nada más dice Santuquera Santuquera, oye con ese movimiento que todo el comito Mira Santuquera por encima de la cintura No te muevas más así, no te vas por encima de la cintura No te vas por encima de la cintura Santuquera, no te vas por encima de la cintura Santuquera, no te vas por encima de la cintura Y ahora... permiso, permiso Y la van a cintura Juega piano Juega piano No te vas por encima de la cintura Juega piano No te vas por encima de la CNU Mira lo que dice todo Atención Toda la gente que está pasadita de peso Un consejo bien sano que dice así Caribe Percussion Vamos a cantar todo el mundo en este coro Que dice así Sencillo Si tú quieres bajar cinco libras Ponte a correr Si tú quieres bajar cinco libras Ponte a correr Si tú quieres Guadalajar Con libre percurso Mira ponte a correr Si tú quieres bajar Ponte a correr Oye por la mañana Por la tardecita Ay dame hombre Dame hombre Vaya a ser mi guía Sabroso Ponte a correr Dice con el codo Que voy llegando Ponte a correr Ay pero que pígame ese coro Chichichich Ponte a correr Ahí nomás Ahí nomás Chichichichichichich Ponte a correr Por la mañana Y por la tarde Los que están pasaditos de peso Llegaron a trompeta Así Arriba Arriba Santiago 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 Los hermanos tuyos Dice 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 Ponte a correr Ahí nomás Dice Ponte a correr Arriba 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 Así Ponte a correr Everybody Everybody Mucho Dice Ponte a correr Ey Lea Ponte a correr Ay si tú quieres gozar Tampino Ponte a correr Dice Lea Ponte a correr Si tú quieres gozar Un chancencito Yo te lo vuelvo a conocer Lea Ponte a correr Ay que esa monata Que me está mirando La estoy llamando La estoy cantando Sabrón Lea Rito Ponte a correr Ay atención Todos y chicos Los latinos Que para el mundo Voy a cantar ahora mismo Lea Ponte a correr Si tú quieres gozar Si tú quieres gozar Si tú quieres gozar Si tú quieres gozar Oye Conmigo Vida Ay morena Ponte a correr Ay Ponte a correr Paquí por allá Ponte a correr Dice Ponte a correr Dale ese mapo Ponte a correr Ponte a correr Ponte a correr Como dice Mira que rico Mano para arriba Los que quieren bajar 5 o 6 mil